La Eucaristía es la fuente y culmen de toda vida cristiana. Es signo de unidad, vínculo de caridad y banquete pascual en el que se recibe a Cristo. El alma se llena de gracia y se nos da la prenda de la vida eterna. A partir de este momento, escucharás la celebración de la Santa Eucaristía desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén. En el nombre del Hijo, en el nombre del Santo Espíritu, estamos aquí. Para alabar y agradecer, bendecir y adorar, estamos aquí, Señor, a tu disposición. Para alabar y agradecer, bendecir y adorar, estamos aquí, Dios trino de amor. Señor, tú tienes misericordia de todos y nunca odias a tus criaturas. Borra los pecados de los hombres que se arrepienten y los perdonas, porque tú, Señor, eres nuestro Dios. Dios, del Libro de la Sabiduría, capítulo 11. Ofrecemos esta Santa Eucaristía por las siguientes intenciones. Por todos los que nos escuchan y nos observan a través de Radio Natividad en las cuentas Instagram, Facebook y YouTube. También damos gracias por los 57 años de casados de Ligia y Jesús León Giraldo. Que el Señor bendiga ese amor que se han prometido mutuamente. Por el eterno descanso del Padre Stephen Horney, Félix Antonio Gutiérrez Becerra, en quinto día de su novena. María Antonia Márquez, en sexto día de su novenario. María Estela Duque de Giraldo, quinto día de su novenario. Ana Julia Ibáñez, Miguel Ángel, su escumbleón. Fanny Bolívar de Sánchez, a cuatro meses de su partida. Carlos Hernández, a varios días de su partida. Que el Señor les conceda a todos la paz y la felicidad eterna. Pedimos por la salud de todas las personas enfermas, especialmente de nuestros sacerdotes. Por la recuperación de Monseñor Mario Moronta. Por la salud del Padre Joel Javier Escalante. Del Padre Esteban Galvis. De todos aquellos que necesitan de nuestra oración. Del Padre Robert Mallorca. Por las familias del mundo entero. Especialmente por la salud de Ender, Teresa y Yender Jesús. Y por la salud de Carlos Sallago. Encomendamos también a todos los que vienen a orar en la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén. Por los benefactores de Radio Natividad. Por las intenciones de todos los que nos escuchan. Por la paz de Jerusalén, de Venezuela y del mundo. Y para que este inicio de la cuaresma sea un tiempo para renovar nuestra fe. Ampliar nuestra esperanza. Y practicar la caridad. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y el amor de Jesucristo que nos llama a la conversión. Esté con todos ustedes. Queridos hermanos. Para celebrar dignamente estos sagrados misterios. Reconozcamos humildemente nuestros pecados. Pedimos perdón por nuestras debilidades y las del mundo entero. Especialmente pedimos perdón por todos aquellos que no se arrepienten de hacer tanto daño en el mundo. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen. A los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios Nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros. Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Ten piedad. Señor, 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 ten piedad. Oremos. Que el día de ayuno con el que iniciamos, Señor, esta cuaresma sea el principio de una verdadera conversión a Ti. Y que nuestros actos de penitencia nos ayuden a vencer el espíritu del mal. Por nuestro Señor Jesucristo, Tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Escuchamos con fe y atención la Palabra de Dios. Del libro del profeta Joel. Esto dice el Señor. Todavía es tiempo. Vuelvanse a mí de todo corazón. Con ayunos, con lágrimas y llanto. Enluten su corazón y no sus vestidos. Vuelvanse al Señor Dios nuestro, porque es compasivo y misericordioso. Lento a la cólera, rico en clemencia, y se conmueve ante la desgracia. Quizás se arrepienta, se compadezca de nosotros y nos deje una bendición. Que haga posibles las ofrendas y libaciones al Señor nuestro Dios. Toquen la trompeta en Sion, promulguen un ayuno, convoquen la asamblea, renuevan al pueblo, santifiquen la reunión, Junten a los ancianos, convoquen a los niños, aún a los niños de pecho. Que el recién casado deje su alcoba y su tálamo la recién casada. Entre el vestíbulo y el altar lloren los sacerdotes, ministros del Señor, diciendo, Perdona, Señor, perdona a tu pueblo. No entregues tu heredad a la burla de las naciones. Que no digan los paganos, ¿dónde está el Dios de Israel? Y el Señor se llenó de celo por su tierra, y tuvo piedad de su pueblo. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Por tu inmensa compasión y misericordia, Señor, apiádate de mí y olvida mis ofensas. Lávame bien de todos mis delitos y purifícame de mis pecados. Misericordia, Señor, hemos pecado. Misericordia, Señor, hemos pecado. Crea en mí, Señor, un corazón puro, un espíritu nuevo para cumplir tus mandamientos. No me arrojes, Señor, lejos de ti, ni retires de mí tu santo espíritu. Misericordia, Señor, hemos pecado. Señor, devuélveme tu salvación, que regocija y mantén en mí un alma generosa. Señor, abre mis labios y cantará mi boca tu alabanza. Misericordia, Señor, hemos pecado. De la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, somos embajadores de Cristo y por nuestro medio es Dios mismo el que los exhorta a ustedes. En nombre de Cristo les pedimos que se reconcilien con Dios, al que nunca cometió pecado. Dios lo hizo, pecado por nosotros, para que unidos a Él recibamos la salvación de Dios y nos volvamos justos y santos. Como colaboradores que somos de Dios, los exhortamos a no echar su gracia en saco roto. Porque el Señor dice, en el tiempo favorable te escuché, y en el día de la salvación te socorrí. Pues bien, ahora es el tiempo favorable, ahora es el día de la salvación. Palabra de Dios, te alabamos Señor. Cuando escuches la voz del Señor, que está hablando a tu corazón, No te resistas ni quieras seguir, como un rebelde. Entra Jesús, toma mi vida, toma mi ser, que es para ti. Y entre tus brazos, quiero sentir, y entre tus brazos, quiero sentir, cuánto me amas. Entra Jesús, toma mi vida, toma mi ser, que es para ti. Y entre tus brazos, quiero sentir, cuánto me amas. Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos, Tengan cuidado de no practicar sus obras de piedad delante de los hombres para que los vean. De lo contrario, no tendrán recompensa con el Padre Celestial. Por lo tanto, cuando des limosna, no lo anuncies con trompeta, como hacen los hipócritas en las sinagogas y por las calles, para que los alaben los hombres. Yo les aseguro que ya recibieron su recompensa. Tú, en cambio, cuando des limosna, que no sepa tu mano izquierda lo que hace la derecha, para que tu limosna quede en secreto. Y tu Padre, que ve lo secreto, te recompensará. Cuando ustedes hagan oración, no sean como los hipócritas, a quienes les gusta orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las plazas, para que los vea la gente. Yo les aseguro que ya recibieron su recompensa. Tú, en cambio, cuando vayas a orar, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora ante tu Padre que está allí en lo secreto. Y tu Padre, que ve lo secreto, te recompensará. Cuando ustedes ayunen, no pongan cara triste como esos hipócritas que descuidan la apariencia de su rostro, para que la gente note que están ayunando. Yo les aseguro que ya recibieron su recompensa. Tú, en cambio, cuando ayunes, perfúmate la cabeza y lávate la cara, para que no sepa la gente que estás ayunando. Sino tu Padre, que está en lo secreto. Y tu Padre, que ve lo secreto, te recompensará. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, queridos hermanos, digan conmigo esta oración. Ven, Espíritu Santo. Amor del Padre y del Hijo. Inspírame siempre. Lo que debo hacer. Lo que debo pensar. Lo que debo decir. ¿Cómo debo decirlo? Lo que debo callar. Lo que debo escribir. Incluso lo que debo sentir. Y lo que debo vivir. Para buscar la gloria de Dios. Para buscar la gloria de Dios. El bien de mis hermanos. El bien de mis hermanos. Y mi propia salvación. Ven, Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo. Amor del Padre y del Hijo. Amor del Padre y del Hijo. Dame tus siete dones. Dame tus siete dones. Acompáñame siempre. Y jamás permitas que me separe de ti. Y jamás permitas que me separe de ti. Por Jesucristo nuestro Señor. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. María de Jerusalén. Ruega por nosotros. Y danos la paz. Hoy, queridos hermanos. Iniciamos el tiempo de cuaresma. Con la celebración del miércoles de ceniza. Y aquí es importante reflexionar de varias cosas. Principalmente hagámoslo en tres aspectos. Lo esencial. Lo obligatorio. Y lo opcional en este tiempo de cuaresma. Comencemos por lo esencial. Y el Papa Francisco en su mensaje de cuaresma 2021. Nos ha invitado a que lo esencial es fortalecer la fe, la esperanza y la caridad. Lo esencial es entrar en esa dinámica de reflexión, de arrepentimiento, de conversión. En la cual nos permitimos renovarnos en el espíritu. Y prepararnos para la celebración de la Pascua de la manera más digna posible. Pues, Jesucristo, el resucitado, ha venido para entregar su vida por nosotros en la cruz. Ser sepultado y resucitar y darnos una vida nueva. Y ese gran don, ese gran regalo, ese enorme sacrificio, ese acto de amor hasta el extremo, dirá San Juan, merece de parte nuestra la mejor de las preparaciones. Y por eso nos tomamos 40 días antes para prepararnos. Prepararnos en el espíritu, en la oración, en las obras de caridad, haciendo el bien, ayunando. En qué dinámica nos estamos ubicando en esta cuaresma, en esa de preparación o en un vivir el día a día mientras llega la Semana Santa. Los cristianos, de verdad, entramos en esa dinámica de ayuno, oración y caridad. Porque para nosotros, el sacrificio de Cristo es lo más valioso que tenemos y vale la pena prepararnos por él. Eso es lo esencial. Lo obligatorio. La palabra de Dios quiere guardar en los evangelios uno de los elementos más importantes de la cultura y de la religiosidad judía. El ayuno, la oración y la limosna. Y esto, más que obligatorio, debería ser un compromiso, una convicción en nuestras vidas. No podemos decir que somos cristianos si no ayunamos, si no oramos y mucho menos si no somos capaces de hacer obras de caridad día a día. Esas obras de caridad que hoy se vuelven facilísimas de hacer. Coloca una arepita, un sándwich en tu bolso y en el día te vas a encontrar personas a las cuales podrás darle este pedazo de pan, este alimento, de manera gratuita, sin esperar nada a cambio y bendiciendo a estas personas. La limosna, la caridad, es el acto de amor más grande que los cristianos expresamos al prójimo en nombre de Jesucristo. Amamos a Dios y al prójimo como a nosotros mismos. Por tanto, no podemos vivir una cuaresma sin ayuno. El miércoles de ceniza y el viernes santo son los días de ayuno obligatorio. Y podemos de manera, vamos a decirlo así, opcional, poder ayunar de vez en cuando. Sobre todo, ayunar no solo de aguantar hambre o abstenerme de comer carne u otro alimento, sino ayunar del chisme, de la mentira, de los vicios, de todo aquello que me separa, me distancia de Dios. Con esto de la pandemia hemos aprendido a distanciarnos, a guardar el distanciamiento, pero con Dios ya lo llevábamos. Y qué importante es como cristianos quitarnos ese distanciamiento, porque Jesús es la cura, la cura a nuestras enfermedades, la cura a nuestros pecados, la salvación y la vida eterna. Por eso, San Pablo, en su carta a los corintios, nos dice que cada uno de nosotros estamos llamados a ser embajadores, a no echar en saco roto la gracia que hemos recibido, sino aprovechar este tiempo favorable en el cual el Señor nos promete socorrernos de nuestras debilidades. ¿Y cómo lo hacemos? Al estilo del profeta Joel, con ayuno, con arrepentimiento, con oración, suplicándole a Dios, pero ojo, con una actitud real y sincera. No como los hipócritas, dice hoy el evangelista San Mateo, que aparentan una cosa, pero por dentro no la sienten. Hermano, si vas a guardar la cuaresma solo por tradición y costumbre y no la vas a sentir, déjame decirte que tristemente estás perdiendo el tiempo. Porque esto no es cuestión de costumbre, es cuestión de convicción, de amor, de entrega, de donación total. Y por último, lo opcional. Y lo opcional son todas aquella gama de cosas que ustedes y yo podemos hacer en esta cuaresma. Ciertamente podemos ir a la misa, podemos ir a colocarnos la ceniza, recuerden que este año será solamente rociada en la cabeza para evitar el contacto físico como medida de bioseguridad. Podemos llevar un plato de comida, podemos donar ropa, zapatos, podemos llevar medicinas a aquellos sitios donde serán utilizadas para el bienestar del otro. La caridad no tiene límites. Y además la caridad no está en cuarentena. Y nunca lo estará. Mientras ustedes y yo fortalezcamos nuestra fe, nuestra esperanza y nuestra caridad. Hoy, la palabra de Dios pone en cuestionamiento y en tela de juicio nuestra actitud cristiana. Porque la cuaresma es cuestión de actitud. La fe es cuestión de actitud. Y la caridad también es cuestión de actitud. ¿Qué actitud tenemos ustedes y yo? ¿Una actitud cristiana como la de Jesús? ¿O una actitud que nos puede estar conduciendo hacia el pecado, la condenación y al distanciamiento con Dios? Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el sacrificio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En este tiempo de conversión que hemos iniciado, oremos, hermanos, a Dios nuestro Padre por todos los hombres. Y dígamosle confiadamente, te lo pedimos, Señor. Para que el Señor, que consagró con su ayuno los días de la Santa Cuaresma, bendiga la penitencia de su iglesia y la proteja de los ataques del enemigo. Roguemos al Señor. Para que se apiade de todos los hombres y les conceda el arrepentimiento a cuantos viven apartados del bien. Roguemos al Señor. Para que socorra a cuantos padecen hambre. Inspire sentimientos de caridad a los que tienen riquezas. Y multiplique los frutos de la tierra. Roguemos al Señor. Para que cuantos en este tiempo de cuaresma buscamos sinceramente a Dios, recibamos la plenitud de su perdón. Roguemos al Señor. Cada uno en su corazón coloque en manos de Dios sus propias intenciones. ¿Qué le pido a ese Padre bueno? Ese Padre que siempre me ve en lo secreto. Lo secreto de mi corazón. Ese Padre que quiere recompensar todo lo que hagamos con sincero corazón. Con sincera convicción. Con sincera actitud. Por los que han fallecido, por los que están enfermos, por los que viven injusticias, por los que pasan necesidad, por todos los que nos escuchan y nos observan a través de las redes sociales. Especialmente para que reine la salud, la paz y el bienestar en Venezuela y el mundo. Roguemos al Señor. Dios Todopoderoso y Eterno, escucha las oraciones de tu pueblo, perdona sus pecados y purifica su espíritu, para que cuantos con amor observamos las penitencias cuaresmales, obtengamos la paz y la misericordia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Presentamos el vino y el pan. Quiero, Señor, mi vida ofrecer como ofrenda de amor, sacrificio. Quiero, Señor, mi vida a ti levantar, como ofrenda viva ante tu altar. Fue, Señor, mi vida a ti levantar, no es para adorar. Fue, que yo nací, haz de mí tu querer, haz lo que está en tu corazón. Señor, y que cada día yo puedo más y más estar a tu lado, estar a tu lado, estar a tu lado, estar a tu lado, Señor. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío de todos ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de los hermanos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y le llora su santo al bien. Acepta, Señor, este sacrificio con el que iniciamos solemnemente la cuaresma, y concédenos que por medio de las obras de caridad y penitencia, venzamos nuestros vicios y libres de pecado, podamos unirnos mejor a la pasión de tu Hijo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad, es justo y necesario. En nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque has querido que en nuestras privaciones voluntarias encontremos un motivo para bendecirte, ya que nos ayudan a refrenar nuestras pasiones desordenadas. Y al darnos ocasión de compartir nuestros bienes con los necesitados, nos hacen imitadores de tu generosidad. Por eso, con todos los ángeles, te glorificamos y te aclamamos diciendo. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Oh, 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 oh Oh, sana, oh, sana, oh, sana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Oh, sana en el cielo, sana, oh, sana, oh, sana en el cielo. Oh, sana, oh, sana, oh, sana en el cielo. Por este momento tan santo y sagrado que Dios nos regala, que sea aquí ahora donde cada uno de nosotros renovemos nuestra vida en la fe, la esperanza y la caridad para alabar y bendecir al Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo, nuestro Señor, el cual cuando iba a ser entregado a tu pasión, a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a su discípulo, diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío, nosotros te adoramos. Aumenta nuestra fe y concédenos la paz. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos, diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Querida familia, este es el misterio de la fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias, porque nos hace dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congreguen la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con el Papa Emérito Benedicto XVI, con nuestro obispo Mario Moronte y nuestro obispo auxiliar Juan Alberto Ayala y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, lleva la superfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así, con María la Virgen de Jerusalén, Madre de Dios y Madre Nuestra, su esposo San José, los apóstoles, San Juan Eude, San Miguel Arcángel, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Onipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Llenos de fe y esperanza por ser Hijo de Dios, porque estamos dispuestos a vivir esta cuaresma con actitud, con confianza, con esperanza en el Señor. Digamos confiadamente la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor, Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Como hijos de Dios, nos damos un saludo fraterno de paz. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo. Ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo. Ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo. Danos la paz. Danos, danos la paz. Danos, danos la paz. El que medita la ley del Señor día y noche dará fruto a su tiempo. Salmo 1. Hoy que te veo así, no puedo más que mirarte con dulzura y sufrir contigo. Quiero que sepas que siempre he estado a tu lado. Lo que has llorado lo he llorado también. Lo he llorado Y date cuenta que tu soledad, que tu incomprensión han sido mías también han sido mías también. Que ningún hombre por más que amó se hubiera entregado al dolor como yo por ti. Porque te amo Y fue por amor que yo me entregué Mírame en la cruz No hay nada que yo no haga por ti Mírame en la cruz Gracias. Pasión de Cristo, confórtame. Oh buen Jesús, óyeme. Dentro de tus llagas, escóndeme. No permitas que me aparte de ti. Del maligno enemigo, defiéndeme. En la hora de mi muerte, llámame y mándame ir a ti, para que con tus santos te alabe por los siglos de los siglos. Amén. Hoy en todos los templos se estará colocando la ceniza. Qué importante es ir a colocármela con espíritu de arrepentimiento, con el deseo y el compromiso de confesarme pronto, de comulgar si puedo, de cambiar algo en mi vida. Jesús cambió todo por nuestra salvación. ¿Qué estamos dispuestos a cambiar nosotros? Oremos. Que esta comunión abra, Señor, nuestro corazón a la justicia y a la caridad, para que observemos el único ayuno que Tú quieres y que conduce a nuestra salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Decimos amén a cada plegaria, que el Señor les bendiga y les guarde. Amén. Que el mismo le muestre su rostro y tenga misericordia de ustedes. Amén. Que cada día les mire con bondad y les conceda su paz. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes, les acompaña y les proteja siempre. Amén. Con la fe puesta en Cristo que nos ama, podemos ir en paz. Ten gracias al Señor, porque Él es bueno, porque su amor es eterno, porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia. Y su fidelidad es para siempre y su gran amor se esparcirá por los siglos. Amén. Gracias Señor, porque quisiste celebrar tu entrega en torno a una mesa con tus amigos, para que fuesen una comunidad de amor. Radio Natividad transmitió la celebración de la Santa Eucaristía, desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén.